Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Marcamos un ritmo acelerado de crecimiento. Hemos transformado la provincia con seriedad, honestidad, capacidad y transparencia, basado en alternativas de trabajo y desarrollo para nuestro pueblo. En vialidad, salud, deporte, cultura, fortalecimiento agroproductivo, apoyo a grupos de atención prioritaria, economía popular y solidaria. Trabajamos y seguiremos trabajando por la provincia. Guido Vargas, prefecto. María Jaramillo, vice-prefecta. Administración 2014-2019. Por nuestro gran sucumbío.